Eso parece una cruz en la parte de atrás ¡Vente Camila! Mira la Titerita Ponte cinturón Camila ponte el cinturón que esto huele Mira ese Va de los brazos cabrón Se va a cansar el cabrón Parece que está guiando una Harley Estoy un puerco Estoy un puerco Pero estoy mala Me pasó con mi hermana Ella no está ahí ¿Dónde, carajo? Ahí, pará ¿Dónde? Casi, la cámara Cállala Cállala Mira el estilo Mira el estilo El maliéntico ¿Dónde se estuvo? Ay, puñeto Ay, no ¿Cómo tú te llamas? Camila Camila Camila, coge la En la cabeza hay un desodorante ¿Para qué tú te busques? Ay, pero ¿y este cabrón? Este cabrón anda en goma Cabrón, cabrón El ni se bajó, ¿sabes? Yo tengo muerto Yo tengo muerto Camila Camila El desodorante ¿Huele bien o huele mal? Ay, ¿y este hospital? Este hospital Yo no me busco Yo no me busco Te hago el matadero Viejo Bro Verá El matadero se va a llamar Cabrón, mirá Yo no puedo entrar Ese pitache ¿Qué hacen ustedes? Por esa puerta Por ahí Cabrón, no entra ¿Qué te pasó a esa guagua? Ay, pero Se me muere el brother Aquí es donde me te clink Es que quería verificar algo Tú eres bien mamadero Tú no sabes manejar Es más cabrón Tú no sabes manejar Un arma de fuego Mejor Tú dices, cabrón Que te regales Dame esas dos cabrón Que tú no las sabes usar Que yo no sé usarla Para pillar Mira Mira, cabrón Dime Papi La sister de nosotros Tenía ahí Un mal aliento Allá Tú gustaste de sobrarte Él tenía un picho ahí No, mamadero Mira el plom 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 Ah, mira El 70 piquet Ay, puñete Dale, montate Con el agua La máscara de este cabrón Que está atrás Se la quita Y todo el sudor Se va a hueler A caldito de basura Así A caldito de basura Sí, puñete Sí, puñete Cabrón Tú no sos tanto de sobrarte No sé cómo Camila Huelta la pestaña atrás Y huele a A pellejo de De pollo A pellejo de pollo Cabrón Pero aquí está El puño Cabrón Quizás está aquí Tanto el cinturón El brother Te hizo una crica En la frente Cabrón Lo que botaste Fue sangre de carne Accedorándome Que no se me haya cañado Otra vez Tú sabes que yo haría Con la máscara tuya Cuando cocine arroz blanco Yo, ¿verdad? Cuando yo coja Y cocine arroz blanco Todo ese sudor De la máscara Se lo he hecho el ajo blanco Para que te lo cojas Cabrón A la ambulancia ¿Qué pasó aquí? Qué penita Policía Hay policía aquí ¿Qué ahora va a pasar? No sé Voy para allá a chequear A ver qué hay policía ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el policía? ¿Qué? ¿No se me dio Un coro ahí ahí tirado? Vamos Espera Vamos a robarle el catalítico A aquel capo ¿Qué era viejo? Dime, ¿cómo no? Me llamaron los del cartel Arruzcándome ¿Los de quién? Los del cartel Dicá hablándome mierda Que no me da fuerza con ellos Que estoy buscando la muerte Y bla bla Solo le enganché Simplemente me reí Y le enganché Y ya Dejaba que te quedaba Que ronquen ¿Qué pasó? En verdad Los del cartel Baby Ya tú sabes roncando Ay, mi madre No entiendo No entiendo ¿Por qué ellos están roncando? No entiendo ¿Por qué ellos están roncando? Papi, eso es Si vemos un carro negro Ya tú sabes ¿Qué le hacen a mi carro? ¿Qué le hacen a mi carro? Era Después no hacen de mi carro ¿Quiénes son esos? Ya tienes pistola Ya tienes todo Piter ¿Cómo estás cabrón? Ni que te lo he dicho Era hablando ¿No hablaba? Te he callado Es que estoy mareado No sé ¿Se duerman aquí Los tres segundos? Bueno No sé No sé No sé Yo le saqué la parrilla No papi Es para aquellas caras Es carri Estos cabrones Escuchan estos cabrones La parrilla La parrilla Esta cabrona Y si lo llevamos para ti Le quitamos el motor Yo me atrevo Me gusta Me los vamos ¿Qué? ¿Qué fue papi? Nosotros estamos hablando De un futuro Que le queremos hacer Una modificación Un futuro No queremos hacer Un grill ahí ¿Me entiendes? Con ese corolle ahí Tiramos los otros Encima De la tapa De crack Oh ya Ese corolle es tuyo Y yo no sabía Que era tuyo Es que tú le cambias El color más Que tú Te cambian más De cara Que el diablo Ayer era negro Lo矢 incisor No queremos hacer